¿Qué es la distinción más que merecida para Aldo Parfeñó? La distinción más que merecida para Aldo Parfeñó, yo creo que la poesía, los empacharos de poesía con todos sus amigos, sus familiares que están presentes, la verdad que uno ahí aprecia la persona que es, a través de la palabra de sus queridos amigos que hoy participan, que han viajado mucho de otros lados también para participar. Y una etapa de distinción que arranca también el Intendente Daniel Pumper Quisteina a personalidades de nuestra ciudad de diferentes materias, de la cultura, del deporte. Hoy creo que a Aldo le toca abrir esta etapa de reconocimiento. Y como digo, una palabra que lo pidió recién y lo hizo público, que no se pierda la palabra. Creo que ellos la mantienen latente y está en nosotros también cómo hacemos para que eso siga latente. Así que agradecerle a Aldo, a toda su familia por estar presentes. Bueno, Aldo, ¿cómo vivís este reconocimiento? Bueno, esto es un compromiso, un honor, un orgullo, como lo dije, pero el compromiso también de alguna manera, por lo que veo, por lo que dijo Sebastián, por lo que dijo el Intendente, de darle también a Carlos Paz ahora una suerte de empuje en una dirección que necesariamente en el mundo aparece como una de las posibilidades de hacer, de generar recursos, pero de todo tipo, más humanizados y culturales a través de una suerte de turismo cultural que, bueno, no lo vamos a descubrir hoy nosotros y demás. Y me parece que Carlos Paz, en este sentido, tiene que hacer la punta. Me parece que este es un buen comienzo, ya fue un buen comienzo la previa del Congreso de la Lengua y vemos de qué manera esto tal vez es más lento, generar condiciones para el turismo cultural y demás, pero es más curadero, más perdurable y atrae, a mí me parece, que a un nuevo visitante, un perfil de visitante que nos interesa mucho y que Carlos Paz y que toda punilla me parece que necesita. Mucha gente se acercó, ¿lo sorprendió? Bueno, la verdad que sí, me sorprendió. Hoy poner el cuerpo en las actividades públicas a veces no es sencillo, todos lo sabemos. Un poco porque las redes no permiten, porque uno está más cómodo, porque cuesta moverse, pero claro, realmente estoy sorprendido, pero muy gratificado. Hay gente toda muy querida, gente, soy del pueblo, son amigos. Y como decía Sebastián, ha venido gente de otras provincias, de Buenos Aires, de Salta, de La Rioja y demás, se han tomado la molestia y bueno, también es una manera de estar presente en otros lugares a través del nombre de Carlos Paz y de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Bueno, Intendente, una entrega, una medalla del centenario que puede ser al puntapié para próximas. Un puntapié, pero por sobre todas las cosas muy merecidas por Aldo. Yo lo decía hace un momento, un intelectual, un historiador, un poeta, un periodista, pero por sobre todas las cosas hoy estamos distinguiendo a un vecino. Un vecino que tiene un compromiso total con la cultura local. Y eso también, como decía Aldo, es un empuje hacia adelante, un trabajo que venimos realizando, pero dar efectivamente ese salto de calidad, que tiene que ver con el turismo cultural, pero tiene que ver también con recobrar y fortalecer esa identidad tan rica que es la carlos pasense y que es de sumo interés para todo el que nos visita. Así que hoy es un día especial, por sobre todas las cosas para él, así que un merecido festejo, distinción y una visita de gran cantidad de amigos de Aldo que demuestran también la persona y el hombre bien que es.